¡Muy buenas compañeros de juego! Bienvenidos a una edición de Fase de Mantenimiento. Hoy os traigo Welcome hacia el Perfecto Hogar. Madre mía con el nombre. Juego de Benoit Turpin, o Benoit Turpin para los que somos de la ESO, de 1 a 100 jugadores, y sí, he dicho bien, de 1 a 100 jugadores, partidas de unos 25 minutos, seáis 100, para más de 10 años. La editorial es SD Games, la editorial original es Blue Cocker, para los que somos también de la ESO, y en fin, un juego que está bastante de moda. Vamos a echarle un vistacillo. Pues nada, mozuelos, vamos a ver con nuestra este Welcome hacia el Perfecto Hogar. Bueno, no han puesto ese nombre. De Benoit Turpin, SD Games, GNX Studio, editorial original Blue Cocker, de 1 a 100 jugadores para más de 25 minutillos de partida, o no sé si. Cajita pequeña, la abrimos. Lo primero que nos encontramos son unas instrucciones, con escritas un poco de aquella manera. Deja lugar a unas cuantas dudas, ahora hablaré de ello un poquito en la crítica, pero básicamente todo con dibujito. El juego no es que sea muy complicado, pero te deja un par de cosas a la intemperie. Modo en solitario, variante avanzada, reglas para expertos, créditos, y ya la regla en catalán. Aquí tenemos esto. Ahora tenemos aquí las guías de referencia para los jugadores, cada uno tendrá una, obviamente no van a venir 100, vienen 4, os las vais repartiendo, y sencillamente os explica todas las acciones posibles que tenéis en vuestro turno, y cómo termina la partida, los tres modos de terminación. No tiene mucho más. Cartas. Aquí tenemos las cartas de objetivo, que ahora explicaré un poquito más promenorizadamente cuando monté la partida. Y aquí tenemos el mogollón de carticas, que representarán los distintos elementos que vamos a ir construyendo. Una acción y un número de casa. Una acción y un número de casa. Una acción y un número de casa. Pues así, un choloco de cartas como este. Básicamente. Y aquí tenemos lo que será el tablero individual de cada uno de los jugadores. Hojitas sobre las que iremos pintando. Lo que quiere decir que yo este juego lo tengo una expansión. Se llama la expansión carioca y la expansión sacapunta. Tan sencillo como eso. También tengo una goma, pero la tengo allí y no tengo ganas de recogerla. Os monto esto y vemos cómo va. Todo lo que tiene que montar, que es nada, vaya. Mira, vamos a montarlo juntos, que tampoco es que tenga mucha complicación. Básicamente, cogemos las cartas de objetivo. ¿Qué son las cartas de objetivo? Pues tenemos aquí cartas del número 1, tenemos cartas del número 2, tenemos cartas del número 3, y adicionalmente tenemos cartas del número 1 con asterisco y cartas del número 2 con asterisco. Todas las cartas de objetivos son exactamente iguales. Tienen su numerito aquí, del 1 al 3, tienen un objetivo que debemos cumplir para que se consiga la puntuación, y tenemos lo que puntuaría el primero o primeros que consigan el objetivo que indica aquí esta carta, y cuando se ha conseguido esta se le da la vuelta y los que lo consigan en turnos posteriores se llevarán exclusivamente esta puntuación. No tiene más secreto. Pues cogemos, barajamos y hacemos 1, 1 y 1. 1 de 1, 1 de 2 y 1 de 3. Si queremos jugar la variante normal, los ponemos estos 3 cartas. Si queremos jugar la variante experta, metemos las que tienen estos asteriscos de aquí. Eso sería la variante avanzada. Ahora, a cada jugador, el resto a la caja. A cada jugador le daremos una guía de referencia a cada jugador que la necesite. Le damos una guía de referencia a esta, donde vienen explicadas todas las acciones que tenemos que hacer en nuestro turno, y le daremos una hojilla de estas con un lápiz, porque no es plan de escribir cortándose el dedo y con sangre. Ahora, sacapunta si lo necesitamos, goma si lo necesitamos, luego os comentaré que existe una aplicación para el móvil que hace todo esto insultantemente inútil y el juego se convierte en esto de aquí nada más. Pero ven, vamos a lo importante. Ahora, cogemos el mazacote de cartas. Todo este mazacote de cartas se divide en lo mismo. Se divide en un número de casa y una acción. Un número de casa y una acción. Un número de casa y una acción. Como veis, la acción que está por detrás de la carta respectiva viene recordada aquí en la esquina superior derecha y en la esquina inferior izquierda. De tal manera que si le damos la vuelta vemos que es una valla. Si le damos la vuelta vemos que es un bosque. Si le damos la vuelta vemos que es un agente inmobiliario. Tan sencillo como eso. Pues ahora, tenemos que formar tres montones de 27 cartas cada una. Barajamos como si no hubiera mañana, que lo he hecho ya. Bueno, no lo he hecho, pero imagina que lo he hecho, ¿vale? Y ponemos aquí 27, 27, 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27. 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7. 27 y 27. ¿De acuerdo? Ya está. Y no quiero escuchar ni pescado frito. Si tenía alguna queja en los comentarios. Y ahora, la mecánica súper sencilla. A cada jugador se le da la hojita de esta, como os he dicho ya. Se le da el lápiz y consiste básicamente en ir rellenando los huecos que tenemos en las tres filas de casas, ir poniéndole números para ir consiguiendo puntos a través de esta zona, evitando los puntos negativos que se encuentran aquí. El que tenga más puntos al final de la partida será el que ha ganado. Vamos a ver esto individual un poquito más pormenorizadamente. Este tablero individual se divide en las siguientes partes. Que el juego, lo que sería el tablero, tiene tres hileras, tres calles que las vamos a llamar. Hay una de 10 casas, una de 11 y una de 12. Ahora, le ponemos aquí el nombre que queramos a nuestra ciudad y tenemos aquí un bosque que puntúa de 0, 2, 4, 10, 0, 2, 4, 6, 14, 0, 2, 4, 6, 8, 18. Algunas casas, como veis, tienen piscina, otras no. Se supone que esta parcela, que esté todo este montón, este Totum Revolutum, no está construido todavía. Y en eso consiste básicamente el juego, en ir rellenando con números todos los huecos que tenemos aquí. Y ojo, tiene que ser siempre en carácter descendente y no obligatoriamente consecutivo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo, por ejemplo, poner aquí un 4, pero ahora el 3 y el 2, el 1, tendrán que venir aquí, a la izquierda. No puedo poner aquí un 4 y aquí un 5, aquí un 6, así respectivamente. Siempre tenemos que ir dentro de la fila, dentro de la calle, tenemos que ir subiendo. Puedo dejar huecos libres, es decir, si pongo aquí un 3, puedo hacer después el 6 aquí y no haber rellenado el 4 y el 5. Lo mismo que puedo saltarme números. Puedo poner aquí un 3 y aquí puedo poner un 6, saltándome el 4 y el 5. Pero sabes que el 4 y el 5 ya en esta fila, en esta calle, no los vas a poder poner. Tan sencillo como eso. Si entendéis esto, ya tenéis entendido el 90% del juego. El resto ya simplemente serán todas las acciones que vas haciendo de entre las 5 posibles acciones que tiene el juego. 6 posibles acciones, perdón, que tiene el juego. Ahora, ya tenemos esto explicado. ¿Cómo funciona la mecánica del juego? Es simultánea entre todos los jugadores. Y únicamente lo que tenemos que hacer es que hay un jugador, que será una mano inocente, que le dará la vuelta a 3 cartas. Le da la vuelta, le da la vuelta y le da la vuelta. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un número y una acción. Un número y una acción. Un número y una acción. Es decir, tenemos una acción de 10 asociada a una valla. Tenemos una acción de 10 asociada a un bis. Tenemos una acción de 6 asociada a una acción de agente inmobiliario. Así es como funciona. Elegimos cada jugador simultáneamente una de estas 3 posibilidades. Esta, esta o esta. Y la plasmamos sobre nuestro tablero individual. Una vez que lo hemos hecho, se sigue el juego. Luego vemos las acciones que tenemos aquí, vamos previendo a turno vista. Y lo que hacemos es, de nuevo, cuando ya todos los jugadores han hecho su acción de elegir entre las 3 que tienen aquí, le da la vuelta, le da la vuelta, le da la vuelta. El jugador puede hacer un 9 con bosque, un 6 con agente inmobiliario, un 4 con bis. Cuando ya ha hecho el jugador y todos los jugadores la acción que corresponda, se le da la vuelta. Así respectivamente iremos jugando hasta que se dé una de las 3 posibles circunstancias que da lugar al final de la partida. Ahora, ya que he explicado cómo funciona esta mecánica básica del juego, vamos a ver cómo funcionan cada una de las distintas acciones que vienen explicadas aquí fantásticamente. Comenzamos con las acciones. Vamos a empezar por esta de la valla. Cada una tiene un nombre. Los voy a llamar tal como vienen aquí porque los nombres no me los he aprendido, la verdad. La valla, simplemente, lo que permite es, como indica aquí, coger un número, ponerlo dentro de cualquiera de las calles, y vallar un espacio que haya paralelo a cualquiera de las casas en cualquier calle. ¿Qué quiere decir eso? Imaginaos, por ejemplo, que la acción que me ha salido antes. Imaginaos que la acción era 10 vallas. Pues yo me vendré aquí a cualquiera de las 3 calles y lo que haré será poner un 10 en el espacio que yo considere conveniente y poner una valla en cualquiera de las calles que yo considere conveniente en el espacio que veo oportuno. Bueno, como veis, existen unas vallas que están desde el principio de la partida, que son las que marcan el inicio y el final de la calle. A su vez, también encontramos una valla superior, que ahora os explicaré en qué consiste cuando cerremos un objetivo de parcelas. Simplemente tenéis que tener en cuenta que esta línea discontinua que existe entre la diferencia que marca todas y cada una de las casas son susceptibles de cerrar con una valla. O sea, si yo pongo el 10 y la valla, el 10 lo pongo, por ejemplo, como esta tiene 10 casas, pongo el 10 aquí, y ahora imaginemos que quiero cerrar uno de los objetivos que tengo aquí, un objetivo de 6. Pues me vengo aquí, por ejemplo, y pongo aquí, no tiene por qué ser, como os he dicho, dentro de la misma calle. Pongo aquí, cierro, y aquí, como tiene 12, dejaría 6 a la izquierda y 6 a la derecha. Ya me estoy preparando el caminito para este objetivo. Simplemente, conforme ahora os explicaré el objetivo, tendré que rellenar todos los huecos de 6 y de 6. Pero vamos ahora a eso. Simplemente tened en cuenta la acción de la valla. Pones el número en cualquiera de las calles conforme a las reglas que os he explicado antes, y tachas un espacio que haya entre dos casas, que esté intermitente, que esté en línea discontinua, y ya tienes creada ahí una valla, has creado una parcela. No solo te vinculará para el objetivo de estos que tienes aquí, de estos tres a elegir, sino que también te vinculará para la acción del agente inmobiliario, que ahora os explicaré. La siguiente acción, el agente inmobiliario. Ya ha llegado el momento de explicarlo. ¡Uh, qué tiempo ha pasado! Vamos a ver, simplemente, cuando llega un agente inmobiliario, en este caso tenemos este de aquí. Tenemos en este caso el 6 y el agente inmobiliario. Con regla de colocación normal de cualquiera de los espacios, pongo el 6 donde yo vea conveniente. Ahora, una vez que he puesto el 6, lo que hago es que en cualquiera de los montones que son referidos a parcelas, es decir, a huecos que se me crean, espacios que se me crean por una división que creo con una valla, imaginemos que he hecho esto, lo que os he explicado antes, he creado un hueco de 6 casas y un hueco de 6 casas. Una vez que haya hecho eso, imaginad que consigo cerrar, que consigo construir estas 6 casas. Y se encuentra aquí la valla que separa esto en 6 casas y 6 casas. Ahora, una vez que haya hecho eso, todos los huecos de parcela que estén totalmente construidas sus casas me puntuarán aquí. Es decir, si tengo cerrado y totalmente construido un hueco de 6 casas, una parcela de 6 casas construidas, me llevaré 6 puntos. Si utilizo esta acción, tacharé el superior del montón que yo quiera, del montón de parcelas que yo quiera. Lo que quiere decir que voy a aumentar las puntuaciones de las parcelas de 1 que estén totalmente construidas, de las parcelas de 2 que estén totalmente construidas, de las de 3, de las de 4, de las de 5, de las de 6. La hago la acción una primera vez, puedo tachar, por ejemplo, el de 6. La hago una segunda vez, puedo tachar el de 7. Al final de la partida, las parcelas de 6 que estén totalmente cerradas y construidas, en lugar de darme 6 puntos, que será el primer número que esté a la vista, me darán, como he cerrado hasta el 7, me darán 8 puntos. Tan sencillo como eso. Así es como funciona la acción del agente inmobiliario. Pasamos al... voy a saltaros un poquito porque la acción de bien es un poquito más complicada. Os explico la piscina. La piscina es simplemente, como veis, hay algunas casas que están asociadas a piscinas. Tenemos aquí el 1, tenemos el 4, tenemos esta de aquí. Sencillamente lo que haremos será coger un número de los que tengamos aquí, que tiene a la derecha la acción de la casa, marcaremos el número que salga dentro de la casa con piscina, y la piscina la rodearemos. Y una vez que la hemos rodeado, tacharemos aquí el primer número que esté descubierto. Ojo, si se pone un número que tenga una piscina, pero esa casa no tiene piscina, no pasa nada. Simplemente pondremos el número, pero no haremos nada. Ni rodearemos la piscina, por cuanto que no la tiene, pero tampoco marcaremos aquí los huecos para recibir una mayor puntuación al final de la partida por piscinas completadas. Ahora, vamos al bosque. Sencillísima. Esta acción sí vincula a calles concretas. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un número, en este caso, imagina por ejemplo, ha tocado el 3 y el bosque. Pues me vendré a cualquiera de las calles, marcaré el 3 donde yo vea conveniente, y ahora dentro de esa calle, aquí arriba, tacharé el primero de los números que esté descubierto al final de la partida. El primer número que esté a la vista, que no haya sido tachado, será la puntuación que me llevaré por esa calle concreta. Calle 1, calle 2, calle 3. Calle 1, calle 2, calle 3. No tiene más secreto. Ahora, la siguiente acción sería la de el trabajo temporal, la acción de trabajo temporal. Esta es quizás un poquito más rara. Voy a hacer la que es esta. Tenemos aquí un 15. Deciros que todas las cartas que va a haber en el juego están numeradas del 1 al 15. Pues con esta carta podemos modificar esos números. Cuando sale la acción de trabajador temporal, no sólo sobre nuestro tablero vamos a tachar uno de los huecos que tenemos aquí, dando una puntuación de mayoría al final de la partida, sino que el número que nos indique la carta que tenemos aquí al lado de la acción de trabajador temporal, podemos sumarle o restarle 1, o podemos sumarle o restarle 2. Y digo podemos porque podemos dejar el mismo número que indica aquí la carta. No tenemos por qué modificarlo obligatoriamente. Simplemente este 15 podemos convertirlo en un 16, en un 17, o podemos convertirlo en un 14 o en un 13. O podemos dejar el 15 tal y como está, ponerlo aquí correspondiente, tachar el hueco dentro de esta zona, y puntuar al final de la partida conforme a la mayoría. ¿Cómo se puntúa la mayoría? Pues al final de la partida el que tenga más espacios marcados se llevará 7 puntos, el siguiente 4 y el siguiente 1. En caso de empate se comparte la puntuación. Ahora, ¿cómo funciona la última de las acciones? Que es la acción del bis. La acción del bis, como os he dicho, es una limitación a la regla que existe de colocación en orden ascendente no consecutivo. Yo puedo, por ejemplo, tener aquí un 7. Y convenirme aquí, en lugar de poner un 8, poner otro 7, porque el 8 lo tengo ya construido aquí, por lo que demonios sea. Pues pones un 7 bis. Es decir, creas un segundo número 7. Como es hacer trampa, esa regla básica de colocación de orden ascendente no consecutivo, tienes una penalización, que viene marcada aquí. Si hago por primera vez un bis, tacho el 0, ya tengo un punto negativo al final de la partida. Si hago un segundo bis, tacho el 1, ya tengo 3 puntos negativos al final de la partida. Tan sencillo como eso. No tiene más secreto. Ahora, ojo, una vez que ya os tengo explicadas todas las acciones que tenemos aquí en el juego, el final de partida. La partida terminará cuando ya alguien ha construido por completo sus 3 calles, cuando alguien ha completado cualquiera de los 3 objetivos, perdón, los 3 objetivos, o cuando alguien sufre las 3 penalizaciones de denegación de licencia de obra. ¿Qué es eso de denegación de licencia de obra? Cuando llega tu turno, levantas 3 cartas, el turno simultáneo a todos los jugadores, levantas las 3 cartas y no puedes poner absolutamente ninguno de los números, ni conformas la regla básica de colocación, ni conformas las reglas alteradas por cualquiera de las posibles acciones, te tachas aquí la primera denegación de permiso de construcción. Si pasa una segunda vez, tachas el segundo hueco. Si pasa una tercera vez, tachas el tercer hueco. Y se acaba la partida. Cuando alguien ha tachado sus 3 espacios, ya sea porque lo ha hecho un jugador o porque lo han hecho varios simultáneamente, cuando alguien tacha los 3 espacios de denegación de permiso de construcción, se acaba la partida. El jugador que haya tachado los 3 se llevará 5 puntos negativos, el que haya tachado 2 se llevará 3 puntos negativos, el que no haya tachado ninguno o haya tachado 1 se lleva 0 puntos negativos. Esos son los 3 modos de determinación. Construirlo absolutamente todo, acabar los 3 objetivos y las 3 denegaciones de permiso de construcción porque no puedes realizar ninguna de las acciones de colocación de números ni con las reglas normales ni con las reglas alteradas por cualquiera de las posibles acciones. ¿Cómo funciona completar esto? Pues el mecanismo de la alpargata. Cogemos esta carta. Las 3 son simultáneas. Las 3 podemos hacerla en cualquier momento. Simplemente podemos ir previendo a lo largo de las acciones que vamos realizando en la partida e ir completando también esto que nos indica aquí. Esta, por ejemplo, nos indica que tenemos que cerrar 2 parcelas de 6 que no tienen por qué estar dentro de la misma calle y construir todas las casas que hay en su interior. Una vez que lo hemos hecho, el primer jugador que lo consiga o otro jugador que también lo haya conseguido dentro del mismo turno se van a puntuar el número de la izquierda abajo. En este caso, en el número 1 se puntuarán 10 puntos. Le damos la vuelta a la carta y todos los que lo consigan en turnos posteriores simplemente se llevarán 6 puntos. No tiene más secreto. Exactamente igual con las otras dos cartas. Si a esta le damos la vuelta y a esta le damos la vuelta, si no se ha activado ninguna otra circunstancia de final de partida, en este caso, habremos terminado la partida. Contaremos los puntos de la historia. Vamos a ver cómo funcionan los puntos de la historia que es súper fácil. Antes de que se me olvide, cuando cumplís un objetivo, es decir, cuando termino este, por ejemplo, que son parcelas de 6, parcelas de 6, las dos completadas, que no tienen por qué ser en la misma calle, no puedo volver a utilizar cualquiera de esas parcelas de 6 que ya he completado para hacer este objetivo. Lo que hago es que tacho por encima y ya no puedo utilizar esas parcelas de 6 para completar un segundo objetivo. Tengo que empezar de cero con cualquiera de los objetivos que tenga restantes para la partida. Ahora, una vez que hayas explicado esto, pasamos a la puntuación. Puntuar en este juego es insultantemente difícil. Sumamos lo azul, restamos lo rojo. Venga, hasta luego. No, en serio. Es muy fácil. Simplemente los tres objetivos que hemos podido completar de aquí, la puntuación que nos haya dado, que la hemos puesto conforme hemos cumplido el objetivo, lo sumamos, ponemos la cifra aquí. Los bosques, el número más a la derecha que esté descubierto que no haya sido atachado por una X, justo el inmediato posterior, sumamos la puntuación aquí. Calle 1, calle 2, calle 3. La suma de los tres, aquí. Número de piscinas que hayamos completado, las piscinas que se rodeaban y que se ponían aquí. Chin, pum, lo que hayamos tachado, el número, aquí abajo. El que tenga más trabajadores temporales contratados, el que más siete, o los que más siete, si empate, el siguiente cuatro, el siguiente uno. Ponemos el número de aquí. Número de parcelas de uno, completadas y cerradas, si le hemos tachado tres puntos, si no le hemos tachado un punto. Dos puntos, tres puntos, cuatro puntos, así respectivamente, hasta seis parcelas. Eso en cuanto a la puntuación positiva. Sumamos todo eso y le restamos los bises que hayamos puesto aquí, haciendo la trampilla esa de regla de colocación de las casas normales, esto que ahora os explicaré lo que consiste, y las denegaciones de permiso que hayamos sufrido por no haber podido hacer absolutamente nada con los números dentro de nuestro turno. La suma de todo esto, la resta de esto y la resta de esto, puntuación final de partida. No tiene más secreto, el que más puntos tenga, chin, pum, habrá ganado. Voy a explicaros un par de cositas más y ya pasamos a la opinión. Existe una pequeña reglita adicional, que es esta de aquí, de las rotondas. Las rotondas son estas, que tenemos dos posibles rotondas en la partida, deciros que es una regla avanzada del juego. Y os lo voy a explicar mucho mejor con el manual de instrucciones delante. Simplemente, como veis, podemos hacer un dibujo de aquí. Es romper por completo las reglas de colocación. Coges una casa concreta, pones un círculo con un punto en medio, simulas que has construido de una redonda y pones dos vallas, una a la izquierda y otra a la derecha. ¿Cuál es el problema? El problema es que te puntúa negativamente. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que puedes empezar a puntuar de nuevo cada una de las casas. ¿Qué quiere decir? Puedes empezar a construir con la numeración. Aquí sería numeración que va de nuevo desde el 1, o desde el 0, si utiliza la carta de la gente de trabajo, del trabajador temporal. Lo pones de 0 a 17 de nuevo en esta calle para acá. Y esta calle también puedes empezar de 0 a 17. Es decir, es como si cualquiera de las tres calles la partieras y crearas dos calles más pequeñitas. Tan sencillo como eso. Así es como funciona la regla de las rotondas. Problema, si hago la primera, tres puntos negativos al final de la partida. Si hago la segunda, me chubo 8 puntos como 8 soles negativos al final de la partida. Que creedme que duelen bastante. Particularidades que tiene. Esto que os he explicado son las reglas básicas del juego. Ya la rotonda entraría un poquito en la variante avanzada. Esta variante avanzada, simplemente deciros que son los objetivos distintos que vamos a tener. Son las cartas que tienen el asterisco y cada una de su padre y su madre. Veis lo que hace cada una y no tiene más secreto. Y existen unas reglas de expertos que vienen aquí explicadas. Existe un modo solitario que es el mecanismo de la alpargata. Que la verdad no lo he probado. Pero que viene aquí explicado. Y ya está. El juego no tiene mucho más. Así que paso a dar la opinión. Que he toparado que se me ha olvidado una cosa antes de la opinión. Os he dicho antes que este juego tiene una aplicación para el móvil. Esta para Android y esta para iOS. Es totalmente gratuita. La podéis descargar. Y como veis se representa perfectamente todo lo que tiene el juego. Aquí tenemos las tres calles. Aquí tenemos los huecos. Aquí si tocamos abajo lo que pasa es que tengo aquí un proteste de pantalla muy mala vaina. Tenemos aquí las zonas de puntuación. Simplemente nos venimos aquí. Tac a tac. Ya la hemos marcado. Subimos de nuevo. Sube de nuevo. ¡Ah! Joven imbécil muere atropellado por teléfono móvil. Aquí pues marcamos esta piscina y ya está. Y no tiene más secreto. Y vamos cerrando las casas. Marcamos en cualquiera de ellas y ponemos el numerito. Ponemos aquí por ejemplo un 6. Ya está. No tiene más secreto. Tocamos aquí y decimos que vamos a hacer aquí un 15. Pues ya está. Así de sencillo. ¿Qué queréis borrarlo? Tocamos en el 15 y le damos aquí a la gomilla. Ya está. Chimpú. No tiene más secreto. ¿Qué queremos hacer aquí un numerito de este pues 15? Pues ahora ponemos aquí el bis. Y ya tenemos el 15 bis. Ya lo tenemos así. Sencillísimo. Lo único que no he conseguido encontrar en esta aplicación que es para mí un fallo muy pequeñito vaya que no altera mucho lo que sería el juego es que cuando yo he completado un objetivo recordad que tachabais la parte superior. Eso no sé cómo se hace. Si alguno sabe cómo se hace por favor dejádmelo en los comentarios. Pero yo he estado trasteando el móvil hasta que me duelen los dedos y no he conseguido no he conseguido hacer eso. Pero vaya que no tiene más secreto. Ahora sí. Vamos a darle la opinión. Pues nada mozuelos. Esto es lo que nos da de sí. Este Welcome hacia el Perfecto Hogar de Benoit Tupan. Uno a 100 jugadores 25 minutos de partida para más de 10 años. Bluecock Editorial Original. SD Game lo trae aquí a España. Juego insultantemente de moda. Insultantemente de moda primero porque cuando estoy grabando esta reseña está el número uno de Hotness de la Board Game Geek. Existe una moda actualmente dentro del mundo de los juegos de mesa y es que todas las editoriales tienen que tener un juego de Roll and Ride. Para los que no sabéis lo que es este tipo de juego son los juegos de tirar dados y escribir sobre un papel. Un juego muy sencillo de producir muy fácil de hacer y sobre todo rejugable hasta cierto punto. Moda odiosa o no como el resto de las modas que existen pero SD ha querido tener en su haber en su catálogo un juego de este estilo que quiero recordar que no tienen ningún otro. Básicamente el juego es el mecanismo de la alpargata es súper sencillo simplemente en lugar de tener esas tiradas de dados ese elemento de Roll lo que sería tiro X dados y hago X acciones dependiendo de lo que me hayan salido los distintos dados. Aquí lo tenemos siempre con cartas. Cogemos un mazo de cartas lo dividimos entre el grupo de 27 y vamos levantando una carta de cada uno de los tres montones que hemos hecho del 27 con lo cual tenemos tres posibles acciones dentro de cada turno de las cuales haremos una todo simultáneamente la plasmaremos sobre nuestro papelote y ya iremos haciendo sucesivamente cosas para ir consiguiendo puntos al final de la partida. El juego es súper sencillo es facilísimo. Para mí realmente Welcome to Sea Perfecto Car es ese típico juego que puedes llevar a una piscina que puedes llevar a cualquier grupo de amigos porque es tan fácilmente entendible y tan frustrante en cuanto al fondo del juego que va a crear cierta expectación. Me parece un acierto por parte de la editorial traer este juego y no es sólo porque sea un juego de moda sino porque engancha a todo tipo de público. Una persona que no haya jugado mucho a los juegos de mesa y le enseñes por primera vez el Welcome cualquier persona sabe ver las tres posibles acciones hacer cualquiera de las tres y plasmarla sobre el papel. Eso no tiene ninguna complicación. Pero es que para la gente que ya está un poquito más avezada recordad que este juego como os he explicado en el tutorial tiene varios modos de juego tiene el modo básico tiene el modo experto tiene la variante un poquito más compleja estos objetivos adicionales que es principalmente lo que cambia ese modo de objetivos adicionales los objetivos que tiene el asterisco le da una chicha especial porque básicamente cuando juegas las primeras veces los objetivos sencillos son muy fáciles los objetivos primeros parcela de 6 vas acotando vas construyendo las casas parcela de 1 de 4 de 5 es decir eso se va haciendo cada vez más fácil porque cuando ya llevas unas cuantas partidas le vas pillando el tranquillo vas viendo cómo funciona la mecánica y que es súper simple cuando ya vas complicando un poco más la cosa y dices tú tengo que construir tengo que tener construida una parcela de tanto y solo la primera y la última y vas diciendo tú oye que solo tengo 3 calles que la cosa se va complicando un poquito más entonces me he encontrado que con gente con la que he jugado que no tenía ni puñetera idea de los juegos de mesa se les ha dado más o menos bien a partir de la segunda partida y gente que ya estaba más curtida en el mundo de los juegos de mesa le ha encontrado una chicha se le ha despertado esa sensación de oye que está gracioso vamos a echarnos otra y como realmente la caja dice que son 25 pero si soy un poquito abezado y no habláis durante la partida y os calláis como perra son 20 minutos mal contados lo que dura la partida con lo cual invita ese pique de echarte otra echarte otra echarte otra está muy gracioso componentes muy buena calidad el manual muy buena calidad queja del manual me sorprende y esto os lo digo ya de corazón entiendo que en las editoriales tengáis una carga de trabajo bestial que tengáis muchísima muchísima faena muchísima tarea pero si hay un traductor y hay un revisor no entiendo cómo se puede pasar cosas como esta el manual en su parte de explicación de la variante avanzada mete un pifión del 15 en el recordatorio que tenéis aquí abajo a la derecha se nota que no se ha revisado esa parte y pone cosas en inglés cosas totalmente inconexas y yo digo cosas que me sorprenden porque tiene un traductor que ha hecho la traducción de inglés a español supongo que será de inglés a español no creo que sea de francia o español y sobre todo la segunda parte que es que ha tenido un revisor estas cosas la verdad no cambian nada se entiende perfectamente lo que quiere decir pero afean el producto final esto es para los que sois un poco más tiquimiqui si lo que creéis el juego en sí quejas que le podéis sacar al juego aparte de esta para mí es un juego que con el tiempo va a resentirse a la rejugabilidad es verdad que muchas partidas se le pueden sacar variante básica variante experta variante con las cartas adicionales pero va a llegar un momento en el que el juego se os haga demasiado mecánico demasiado repetitivo demasiado igual siempre lo mismo carne de expansión carne de expansión pero a un nivel bestial no sé cómo lo van a hacer supongo que será modificando las hojas principales pero yo creo que este juego es carne de expansión hasta que duele en cuanto a que se acaben las cien hojas SD no solo tiene en el juego os lo voy a enseñar no solo tiene en el juego un enlace lo tiene incluso me parece que en la misma caja voy a sacar las cartas no solo tiene un enlace vía código QR a nuevas páginas para poder imprimir lo que serían las tablerías individuales las hojitas individuales de cada jugador sino que existe una aplicación para el móvil la aplicación para el móvil como habéis visto la he enseñado en el tutorial está bastante bien no solo cumple perfectamente con todo lo que tiene el juego tiene esa pequeña cosita que he dicho que lo mismo es que yo no he sabido encontrarla que es que cuando cierras una parcela que puntúa a través de una carta de objetivos la marques por arriba para recordar que no puedes volver a utilizarla de cara a otro objetivo quitando eso que supongo que si no está será una actualización que harán en cero coma porque eso será el mecanismo de la alpargata los que sois programadores sabréis hacer eso es cierto que quitando esta cosita con el tiempo las partidas se van a hacer un poquito repetitivas repetitivas yo le llevaré unas cuantas partidas creedme cuando digo unas cuantas habrá ante normal y habrá ante expertas y es cierto que ya para enseñar a la gente nueva sí pero para sacarlo con el público habitual con el que estoy sacando la mesa o es una cosa super piscinera o una cosa en plan de vamos a hacer algo ultra rápido o no sale como alternativa de juego vamos a jugar específicamente a welcome si sacaran expansiones y le metieran un poquito más de complejidad y unas cositas nuevas muy probablemente el juego saldría bastante más a mesa por lo que serían los modos de puntuación me parece muy bien equilibrado el juego está muy bien pensado en cuanto a los números del 1 al 15 modificables con ese trabajador temporal que le puedes meter menos 1, menos 2 más 1, más 2 ese rollo de las piscinas de estar acotado a determinados puntos determinadas casas que en su construcción tiene que ir asociado a la piscina o si no, no lo vas a puntuar y que esa acción sea optativa con lo cual puedes utilizar el número pero no estás acotado a que tiene que ser obligatoriamente una casa con piscina el tema de los bosques en cual de las 3 calles vas a realizar la acción en cual vas a poner el numerito lo mismo el numerito no te conviene para nada el rollo ese lo que es de mecánica en sí de tienes que ir del 1 al 15 tienes que ir ascendente ese rollo de ascendente no consecutivo puedes saltarte números puedes dejar huecos puedes pasar del 4 al 8 pero claro sabes que el 5, el 6, el 7 dentro de esa calle no lo vas a poder utilizar ese rollillo estratégico ¿cómo empalmar esto con la acción del agente inmobiliario este que tienes que ir subiendo las puntuaciones de cada una de las parcelas cerradas, construidas que vas haciendo ¿cómo te pueden anticipar el final de la partida? porque se da cualquiera de las 3 circunstancias de final de partida y te fastidian y se te queda a un número por ejemplo de cerrar una parcela y no puedes puntuarla dentro de esa puntuación del agente inmobiliario ¿cómo esa puerta la tienes abierta dentro de los vices de venga voy rellenando esto por lo menos que no tenga el número pero le eche voy a cerrar la parcela para que me puntúe a través del agente inmobiliario o para intentar cerrar lo que sería la puntuación de un objetivo tiene mucha estrategia tiene muchas chichas y una cosa que cuando la lees en la instrucción dices tú ¡buf! va a ver lo que me encuentro aquí no tiene su aquel tiene su cosilla y lo que pretende ser un juego familiar sencillo accesible lo puedes hacer accesible a cualquiera con las cartas de objetivos básicos y lo puedes hacer más complejo con las cartas de objetivos con asterisco ya digo con su aparente para experto con todo su rollo el juego me ha gustado me ha dado bastante de sí pega que os he dicho de la rejugabilidad pero quitando eso me ha molado me ha molado bastante welcome hacia el perfecto hogar no sé si seguirá mucho tiempo en la lista en el número uno de la lista de hotness pero entiendo que sea uno de los juegos de moda porque ya os digo abarca mucho espectro de jugadores juego que sale muy fácil a mesa que tiene tres reglillas muy tontas y con la hoja de con la con la hoja de referencia de explicación de las acciones lo vais a entender en un pispás y esto me ha encantado el rollo de la de la integración ahora que está tan de moda no sé si para bien o para mal el tema del feminismo en los juegos de mesa la famosa ilustración donde están los hombres jugando al juego de los barcos y la mujer limpiando los platos que en este caso sea al revés aquí tenemos un perro que supongo que será el blue coquet porque además pone venuda turpán aquí el hombre haciendo la compra es decir ese rollito integrador me parece cuando menos curioso por lo demás ¿Welcom ha sido perfecto que ha recomendado de fase de mantenimiento? sí sí para ese entre horas no como juego de vamos a quedar para jugar al welcome típico juego que sale muy fácil de mesa que puede introducir perfectamente a todo el mundo y que se deja jugar tanto si sois novatos como si sois jugadores expertos en cuanto a precio me parece que está inmejorable es cierto que nada más que sería lo que es la el blog con con la tablera individual la hoja de referencia y las cartas pero realmente si queréis utilizar lo que sería el juego básico que sería con la aplicación y con las cartas realmente sería nada más que el juego necesitaríais esto es decir las cartas las cartas de juego y las cartas de objetivo con lo cual con eso lo metéis en una bolsita os lo lleváis a la piscina y tenéis las aplicaciones del móvil podéis jugar perfectamente desde el móvil no hace falta el lápiz no hace falta el sacapuntas no hace falta la goma no hace falta absolutamente nada recomendado de fase de mantenimiento no sé qué más deciros vuelco hacia el perfecto hogar porque dejadle el título en inglés que había hecho una aberración de Spangly que queda rarísimo pero bueno que cosas ya de pamplina cositas que queráis decirnos aquí abajo en la cajita de comentarios crítica constructiva crítica destructiva como siempre todo bienvenido siempre es del respeto vamos a lo de siempre muchísimas gracias por estar ahí nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos en el tablero chao familia vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda tu tienda de juegos de mesa online juegos de la Mesa Redonda go y y y y ¡Gracias!